Na, 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 ¡Azoga! Lo que es bueno hoy quizás no lo sea mañana Que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto La oportunidad te llega, tú verás si te montas en ella Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, que a cada cual le llega a su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda La-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Azúcar! Todo es tan relativo, no es que recuerde, sino que no olvido Eso es el perdón, recordar sin dolor Agárrate fuerte y ya no te sueltes Ríe, llora, 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 le llega su hora Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, vive tu vida y gózala toda Ríe, llora, esa negrita no pasa de moda Ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, llora, 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 ha llegado la hora Ríe, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ríe, ríe, llora, que a cada cual le llega su hora Ay, qué sabroso es, ay, qué sabroso, qué sabrosito es este ritmo de ahora Esta negrita no pasa de moda No pasa de moda Ríe, llora Esta negrita no pasa de moda ¿Te lo dije? Tum, papá, lo cucuyé 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 Conozco bien este palo porque palo bueno es Siete rayos palo bueno, tumba palo pupuye Muy bueno pa' ser la NASA, muy bueno nacer con el ser Tumba palo pupuye Siete rayos palo Siete rayos palo Siete rayos palo El pupuye El pupuye El pupuye Pumba palo pupuye Pumba palo Pumba palo Pumba palo Pumba palo pupuye Pumba palo pupuye Pumba palo 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 El Cucuyé El Cucuyé El Cucuyé El Cucuyé Tumba para los Cucuyé Tumba para los Cucuyé El Cucuyé Cuenta bien, cuenta bien Bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Me cuentan que un sabio un día Tan pobre y misero andaba caramba Que solo se sustentaba Con la hierba que comía Cuenta bien, cuenta bien Bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Oye, quien ha visto una escopeta Tirándole al calzador Por eso yo tengo un gato en mi casa Por si se asoma un ratón Cuenta bien, cuenta bien Bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Lo dijo el maestro, el señor La vida solo es un sueño La vida solo es un sueño Pero del destino mío Oye, mi Dios El único dueño Cuenta bien, cuenta bien Bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene No, no habrá cosecha en la vida Oye, bien Si es que primero no hay siembra Si los compadres se juntan Te digo Por Dios que tiembla la tierra Cuenta bien, cuenta bien Bendición que uno tiene Cuenta bien, cuenta bien Lo bueno ya viene Lo bueno ya viene Lo bueno ya viene Oye, quiero que te olvide Lo bueno ya viene Basta de llorar chiquita Lo bueno ya viene Y ven conmigo a gozar Lo bueno ya viene Y gritan desde tu alma así Si te callas, corazón No llores más Lo bueno ya viene Mando Mando Linda melodía Linda melodía Más 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde tú estabas, Juan José? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Oye, tremendo lío me has buscado tú con Doña Arnés. ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas en casa de Ñico Jacinto y Andrés? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estabas tú? Y por tu culpa, ¿Dónde estabas tú? 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 Y todos jugadores de capital, de締ge worked athardly. ¿Dónde estabas tú? Y Sol, luego, cura, crua, 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 crua. Y como de aguardas, es laadata, chata, chata- gatherase-抓-tra poke-tra, chata-tra razem-the-brake-la. arena por siempre, una aventura veña, mira de esos paisajes, y me viene fruta, no sabe duda, que como cubano hay quien chula. Oye como canto, traigo real hip hop, con el sonido clásico de cha cha cha, el suyo traigo un aragón pa' que esto suba, y se oye bien alto en toda Cuba, tu mas valiosa quiero tu mil fortuna, tan bella tropical como ninguna, donde se hace fresca mi aventura, donde la mulata mueve su cintura. Y no te pares no, chachachata cubano al igual que el sol, esa chispa tan preciosa como mueve la luz, y no te pares no, en el barachá, chachachata es música pura. 100% original con Aragón, clásico mi ritmo, acomparte esta canción, ven escucha ahora te canto de a corazón, bajo este sol caliente mi gente, conéctate en mi ambiente, de oriente occidente, chachachata cubano al igual que el sol, en mis venas llevo la esencia de esta cadencia, como alo parte de esta generación, como no. Y no te pares no, si canta y baila mi chachacha, canta y baila mi chachacha, canta y baila mi chachacha, mira como mueve los pies, canta y baila mi chachacha, canta y baila mi chachacha, canta y baila mi chachacha, everybody come and feel hip hop. En esta tierra donde hay sol, arena, aire sano, donde cada hermano posecha frutos con sus manos, así es como trabajamos unidos, porque nacimos pa vencer y no pa ser vencidos, chachacha tradicional sonido y sigo camino mi chachacha, el 100% y Aragón pa meterte adentro, pa meterte adentro. Si, ta, 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 y no te pares no, oi, cha, ta, 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 ja, ondelle mi chachacha, Así que toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma mi cha 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 Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma mi cha 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 Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma mi cha 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 Toma, que toma, que toma, que toma, que toma, que toma mi cha 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 Oye, representando a San Juan Suárez, Guillermo Tres, Aragón Poniendo acto esto, chava, pa' que se entere la Habana Oye, sí Playa, sol, arena y mujeres Oye, playa, sol, arena y mujeres Y no te pares, chava Y no te pares, playa, sol, arena y mujeres Oye, sí, chico, que más tú quieres, chava Playa, sol, arena y mujeres ¿Qué más tú quieres? Linda, papilla, nada y mujeres ¿Qué más tú quieres? Ven a gozar conmigo siempre ¿Qué más tú quieres? Buena, buena, chan, pena, vacilán Buena, buena, chan, pena, vacilán ¿Qué más tú quieres? No te quedo sin gozar, muy rico, cha, cha, cha ¿Qué más tú quieres? Rica, mulata, yo sé que a ti te vas a dar a bailar ¿Qué más tú quieres? Sí, innovador 100% original Y Aragó representando Cuba, 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 Cuba Y Aragó representando Cuba, Cuba, Cuba Dime que invento ese color, pasión, ese aroma lleno de color, pasión, el perfume que guarda el sabor, pasión, del secreto que hay en esa flor, pasión, oh, oh, oh. Bésame y cómeme, es lo que quiero sentir mi piel, bésame y cómeme, es lo que yo quiero ver. El olor de la papaya, papaya, el olor de la papaya, papaya, el olor de la papaya, papaya, me despertó la pasión. Hay miradas de complicidad, pasión, que te cortan la respiración, pasión, son miradas llenas de ansiedad, pasión, que te comes antes de pensar, pasión, oh, oh, oh. La vida te ofrece, la fruta prohibida, muérdela pronto, que todo termina, bésame y cómeme, es lo que yo quiero ver. El olor de la papaya, papaya, el olor de la papaya, papaya, me despertó la pasión. Puedo caer la tentación, pasión, de cero, cede provocación, pasión, si al pasarme el bebé es a rodar, pasión, no nos podemos, se te echa atrás, pasión. Oh, 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 bésame y cómeme, ese es lo que quiero sentir mi piel, bésame y cómeme, es lo que yo quiero ver. El olor de la papaya, papaya, me despertó la pasión, me despertó la pasión. El olor de la papaya, me despertó la pasión. El olor de la papaya, me despertó la pasión. El olor de la papaya, me despertó la pasión. 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 ¡Gracias! A la orillita del río Si no traigo la ruda Pa' que estornuda también Traigo albahaca Pa' la gente flaca El amazote Para los brotes Vuelve de y ve Pa' que no va Y con esa hierba Se casa usted hierbero Traigo hierba santa Pa' la garganta Traigo pa' y simón Pa' la excepción Ay, que yo traigo Abre camino Pa' tu destino Traigo la ruda Pa' que estornuda también Traigo albahaca Pa' la gente flaca El amazote Para los brotes Vuelve de y ve Pa' que no va Y con esa hierba Se casa usted Mira, yo traigo hierba santa Pa' la garganta Y con esa hierba Se casa usted Ay, que yo traigo Abre camino Pa' tu destino Y con esa hierba Se casa usted Pero yo traigo Cachimón Pa' la hinchazón Y con esa hierba Se casa usted Y con esa hierba Y con esa hierba Se casa usted Y con esa hierba Y con esa hierba Y con esa hierba Bendigo, bendigo la suerte de ser tu amor Me preguntan por qué eres mi cachito Y yo siento muy bonito al responder Que porque eres de mi vida un pedacito A quien quiero como a nadie de querer Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor ¡Vamos! Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor Cachito, cachito, cachito mío Tú eres el amorcito de mamá ¡Cachito, cachito, cachito mío Tú eres el amorcito de mamá ¡Cachito, cachito, cachito mío Pedazo de cielo! Pedazo de cielo que Dios me dio Te miro y te miro y te miro y al fin bendigo ¡Cachito, cachito mío! Te miro y te miro y al fin bendigo Bendigo la suerte de ser tu amor ¡Cachito! ¡Cachito, cachito, cachito mío! ¡Cachito, cachito mío! ¡Cachito, cachito mío! ¡Cachito, cachito mío! Yo, la luna, el sol, ella, el, la rosa, en quien le, y no era Lo espero, mi rano, mi hermano Eso es el amor ¡Sí, señor! Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ya mí un beso ¡Hágatelo, por favor! Sí, señor ¡Gracias por ver! 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 Música Oye mi linda guajira Que me cuidas y de mi mamá Me cocina y me cuela el café Me plancha la ropa y me quiere Como yo trabajo así Puedo irme al vacilón Pues no te gusta el guate que ni el rojo Música Música Que yo pa'l monte me voy Que yo pa'l monte me voy Que yo pa'l monte me voy Con mi caballo cerrero Que yo pa'l monte me voy Mi machete y mi botellano Que yo pa'l monte me voy Y yo porque soy guerrero Que yo pa'l monte me voy Ricardo su servidor Que yo pa'l monte me voy 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 Música Porque sabes que te quiero Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero estás equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar Últimamente ¿Qué está pasando? No tienes tiempo No has querido Y lo he hecho todo Todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, 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 todo Y así como aprendí a adorarte Si tuviera que olvidarte O olvidarte aprenderé Porque sabes que te quiero Tú te aprovechas Porque sabes que te adoro Me tratas mal Crees que estás en tu derecho Pero estás equivocado Y un día de tantos me decido Y te pongo en tu lugar Últimamente ¿Qué está pasando? No tienes tiempo No has querido Y lo he hecho todo Todo al olvido Así es mi corazón Esos bellos momentos Todo, todo Tus lindos ojos verdes Todo, todo El fuego de tu cuerpo Todo, todo, todo Cuento con tu sonrisa Y así como llegué a adorarte Si tuviera que olvidarte Olvidarte aprende Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Yo no lloro más Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Yo no lloro más Si te quieres ir Que se vaya Por tu amor Llore bastante Llore pa llenar un río ¡Ay, qué boba! Pero de hoy en adelante De los amores Me río Oye bien Oye, oye niño Me estás diciendo que te vas Pues agarra los tres trapitos Y vete Y la botita de la nieve Que trajiste también ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Goodbye, baby! Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Yo no lloro más Y si se quiere ir Que se vaya Yo quiero mientras me quieren Y si me olvidan Olvido Que yo no tengo la culpa Yigigi De ser como siempre Si doy el bien Yo no lloro Con el trío Y si se quiere ir Que se vaya Ahí nada más Y se fue ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Tanto tiempo disfrutamos De este amor Nuestras almas se acercaron Tanto así Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también Sabor a mí Si negaras mi presencia En tu vivir Bastaría con abrazarte Y conversar Tanta vida yo te pido Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Soy lo bueno Soy tan pobre Que otra cosa puedo dar Pasarán Pasarán más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí Música 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 No pretendo ser tu cuerpo, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida, doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Música Pasarán más de mil años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Música 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 Riqueza no quiero ver, si quieres ser mi mujer, tú me puedes conquistar, no necesitas actuar, no hay nada particular, no necesito eso, yo solo quiero tú, tiempo libre y tú. Beso. Beso. No tienes que hablarme sucio, para impresionar, tampoco tienes que ser coqueta, para debajo de mi ropa entrar, yo quiero ser tu fantasía, tú podrías ser la mía, solo déjamelo todo a mí, te enseñaré a gozar, riqueza no quiero ver, si quieres ser mi mujer, tú me puedes conquistar, no necesitas actuar, no hay nada particular, no necesito eso, yo solo quiero tú, tiempo libre y tú. Beso. Quiero bailar. 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 Mujeres no niñas Quiero yo Es lo que quiero yo Ya eres grande Eres sexy Y contigo quiero hacer el amor No tienes que ver dinastía Para saber cómo actuar Solo déjamelo, mi nena Yo poder tu cuerpo saciar Riqueza no quiero ver Si quieres ser mi mujer Tú me puedes conquistar No necesitas actuar No hay nada particular No necesito eso Yo solo quiero tú Y contigo Beso ¡Gracias! ¡Gracias! Así suenan para ti Las maracas son de cuero Él las toca con esmero Mírame cómo paso los años aquí Gastando mi vida dedicado a ti Las maracas de machín Así suenan para ti Las maracas de machín Así suenan para ti Las maracas son de cuero Él las toca con esmero ¡Gracias! 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 Soy arrivado, me siento el culo muy apatigado Así que yo, no vado a spese, ni a la borracha tengo el santo vese Pero yo, voy a dar la voz contigo mi pasión Si señor Pedala, pedala, pedala Pedala, pedala Pedala, pedala, pedala No se la faccio più, no señor Gio pedala, in bicicletta, può mandar via la panzetta Pero me giran, i coion, quando pedalo sotto il soleón Cuando yo, soy arrivado, me siento el culo muy apatigado Así que yo, no vado a spese, ni a la borracha tengo el santo vese Pero yo, voy a dar la voz contigo mi pasión Si señor Hoy me despierto en la mañana El día promete borrar todas mis penas Hoy la vida me sonríe Doy gracias al cielo por curar mi corazón Y tú, mi amor Te tengo en mis brazos, te tengo a mi lado Te miro desnuda inocente, te doy un besito para tu despertar Solo falta algo pequeño para este momento perfecto de amor Un cafecito Un cafecito, un cafecito, un cafecito con mi amor Un cafecito, un cafecito, un cafecito Un cafecito con mi amor Un cafecito Vaya que bonito, que bonito Hoy me despierto en la mañana El día promete borrar todas mis penas Hoy la vida me sonríe Doy gracias al cielo por curar mi corazón Y tú, mi amor, te tengo en mis brazos Te tengo a mi lado Te miro, te desnuda inocente Te doy un besito para tu despertar Solo falta algo pequeño Para este momento perfecto de amor Un cafecito, un cafecito Un cafecito con mi amor Un cafecito, un cafecito Un cafecito, un cafecito Es que no hay nada más hermoso Que tú, mujer, diosa tropical Tus ojos verdes, tu piel se doja Ahí tu risa, ahí tu risa, tu complicidad Pero falta algo pequeño Para este momento perfecto de amor Un cafecito, un cafecito, un cafecito Un cafecito, un cafecito con mi amor Un cafecito, un cafecito, un cafecito Un cafecito, un cafecito con mi amor Un cafecito, un cafecito Un cafecito, un cafecito Un cafecito, un cafecito Un cafecito, un cafecito ¡Suscríbete al canal! 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 Dale dedo 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 Bum, papá, lo bubuye Bum, papá, lo bubuye Con otro bien y se paga porque para lo bueno es Siete rayos para lo bueno Bum, papá, lo bubuye Bum, papá, lo bubuye Muy bueno para ser la NASA Bum, papá, lo bubuye Muy bueno para ser, yo pensé Bum, papá, lo bubuye 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Música... 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 Música...